Acá está. ¿Cómo quieren que no me enoje yo? Mirá, Pablito, todo el día con el celular está. Todo el día con el celular. Ahí está, viste, siempre me saluda de esa manera. Es normal que me saluda así. Yo no sé qué hace con este chico. Le digo, vamos a hacer, tenemos que hacer cosas, tenemos que inventar cosas. ¿Y qué está haciendo Pablito? Fue buceando. Con el celular. Y si otra cosa no hace. ¿No hace otra cosa? ¿Qué va a hacer?